Hoy conoceremos sobre el trabajo más relevante de nuestro futuro mentalist. Su nombre real es Park Pyong-ho, un coreano cantante y actor que despegó su carrera luego del modelaje entre los años 2005 y 2007. Su debut fue en la comedia romántica Delightful Girl, Sean Young, del 2005, conocida también como Sassy Girl. Luego, en el 2007, como un rico heredero en How to Meet a Perfect Neighbor. Con este último, obtuvo el premio a la nueva estrella. En el 2008, en un papel importante en IJIMA, uno de mis personajes favoritos, lo pudimos ver en una faceta de su actuación en un drama ambientado en la dinastía Susan. Familia de Honor, una de las joyas coreanas de romance y comedia de 54 episodios, con el cual logró un premio al protagonista masculino en el 2009. Como dato curioso, durante una de las filmaciones fue herido en el rostro, pero sin causar mayor daño, salvo un día de rodaje. En este drama, podemos ver la diferencia de una familia tradicional y una familia moderna, sin linaje, pero con dinero, llamados a veces nuevos ricos. La Reina de los Reveses, mi drama favorito de todos los tiempos. Este drama tiene mucho que brindar al espectador y una gran lección al final de la historia. Le valió en el 2010, el muy merecido premio a la excelencia masculino. El hombre de la princesa Este galardonado drama de romance con 24 capítulos, logra capturar tu atención desde el principio hasta el final. En el 2011, le dieron el premio a la excelencia Mejor Pareja junto a Moon Chaegun y premio a la popularidad. Shangdan Don Elisa Comedia romántica con 16 capítulos, donde vemos a un rico pero atormentado Bar Chi Hu, en un papel amado por muchos y con increíbles rating de audiencia. Héroe del barrio o mejor conocida como Neighborhood Hero Serie de 16 capítulos llenos de misterio y acción, donde Bar Chi Hu, experto ex agente secreto y dueño de un bar, defiende a los más débiles de su barrio, pero nunca esperaba la sorpresa que le tenía el destino. Mi Golden Life Una serie de 52 capítulos llenos de drama, misterio y romance, con una bonita historia que nunca te aburre por la trama singular y sus excelentes artistas. Te muestra que siempre hay lugar para el perdón y que la peor mentira es la que te dices a ti mismo. Con 8 galarones y donde Bar Chi Hu se llevó dos de ellos, uno como Excellent Award Long Drama y otro como Best Couple, junto a la fantástica Sin Haezun. Lovely Horribly Esta serie de 32 divertidos, misteriosos e intrigantes capítulos nos cuenta una historia de destinos compartidos. Y como por un gesto amistoso de la infancia, repercute terriblemente en tu vida, tendrás fantasmas, talismanes, misterios y muchos, muchos sustos divertidos. Es imposible aburrirse con este drama. Babel Babel, en el 2019, es un drama legal lleno de misterio y venganza, que te llena de intriga desde el primer capítulo. Uno a uno se va desvelando cada uno de los misterios en torno al asesinato de un rico pero malvado hombre. El final es una de las cosas que más me gustó de este drama. La vida, con un poco de misterio, a veces es divertida. La vida, con un poco de misterio, a veces es divertido. La vida, con un poco de misterio. La vida, con un poco de misterio. Keymaker, del 2020, es el último drama en el que hemos visto a este excelente actor. El Hacedor de Reyes, como también se le conoce, es un drama de época que nos cuenta una historia interesante en el que los protagonistas principales intentan hacer un mejor regno. Historia donde volvemos a apreciar sus habilidades artísticas con la espada y su excelente condición física. Y si señores, Parchi Hoos era el Patrick Jane en la versión coreana de The Mentalist, una de mis series policiales psicológicas favoritas por muchísimos, muchísimos años. Con su coestrella Lizzy Jung, quien hará de Teresa Lisbon, un equipo excelente de actores también están participando y aquí se los dejo. Muchas gracias por el video, espero que lo compartas y si lo disfrutaste, dale manitas arriba.